Buenos días, es hora de desayunar. ¿Alguien tiene hambre? Cookie, Cookie Monster, Cookie tiene hambre. Yo también tengo hambre, quiero desayunar. Hambre, hambre, quiero desayuno. Oh, mucha hambre, ¿qué quieren comer? Yo quiero galletas, galletas. Quiero mucha comida, yo quiero fruta. Ok, empecemos haciendo fruta. Utilizaremos plastilina naranja para hacer una naranja. Rojo para hacer una fresa y un poquito de verde para las hojas. Amarillo para una banana. Rojo para una frambuesa. Y naranja para melón. Ok, aquí tenemos toda nuestra fruta. Parece una carita feliz. Tenemos banana, naranja, melón, fresa y frambuesa para nuestro lindo self. ¡Se ve delicioso! Ahora preparemos un desayuno para Peppa Pig. Aquí tenemos un molde de huevo. Vamos a utilizar plastilina amarilla. La vamos a poner en el centro y será la yema. Ahora plastilina blanca para el resto del huevo. Ok, vamos a cocinar. ¿Creen que ya está listo? Veamos. Ahí tenemos nuestro huevo. ¿Qué más le podemos preparar a Peppa Pig? Este otro molde creo que es para papas. A muchas personas les gusta preparar papas ralladas y luego le ponen cebolla y un poco de pimiento. Así que vamos a preparar nuestras papas. Ok, voy a tomar unos pedacitos de plastilina blanca y los voy a poner en todas partes. Esa será nuestra cebolla y también voy a ponerle pedacitos de plastilina verde y esos serán el pimiento verde. Y ahora voy a tomar plastilina amarilla y esa la vamos a poner encima de todo el molde. La ponemos y vamos a presionar completamente. ¡Listo! Papas con pimiento y cebolla. Y ahora vamos a utilizar nuestra otra herramienta que tiene esta tablita para diseños de Play-Doh. Y está intentando ver cuál de ellas parece algo de desayuno y creo que esta parece tocino. Así que vamos a preparar tocino. Usemos nuestro cuchillo. Y cortamos ahí. Tenemos tres piezas de tocino. Aquí está el desayuno para Peppa Pig. ¡Oh, está tan delicioso! Muchas gracias por este desayuno. Todavía necesitamos preparar unas galletas para Cookie Monster. Pero antes veamos las demás formas que tiene la tablita. Esta parece una ua al revés. Veamos cómo se mira cuando ya salga de ahí. Se mira igual. ¡Oh, parece pan para hot dogs! Podemos hacer un hot dog para desayuno o si no, podemos hacer un burrito. ¡Oh, un burrito de desayuno! Solo necesitaríamos aplanarlo un poco más y veamos si este otro molde es de una salchicha. ¡Oh, sí, es una salchicha! Y podemos utilizarlo como la carne para nuestro burrito de desayuno. ¡Mmm, qué rico desayuno podemos tener! Veamos cómo se mira esta forma. ¡Mmm, creo que necesita más plastilina! ¡Ya le puse más! ¡Oh, se mira bien! Veamos, quiero ver si los podemos separar. ¡Mmm, creo que no se puede separar! Y esta otra forma... ¡Mmm, parece una sombrilla! ¡Mmm, me gusta esa forma! Ahora probaremos la estrella y después le vamos a hacer su desayuno a Cookie Monster. Aunque creo que no le deberíamos dar galletas porque eso no es bueno para el desayuno. Es mucho azúcar, pero algo se me va a ocurrir. ¡La estrella! ¡Muy linda estrella! ¡Oh, la puedes moldear así y preparar helado! Hasta ahorita en nuestro juguete para desayuno hemos utilizado los moldes de fruta. También hemos utilizado todos los diseños de la tablita. Y hemos preparado un desayuno con huevos y papas. Pero también podemos hacer panqueques. Así que lo que estaba pensando es poner este molde para panqueques. Y prepararle a Cookie Monster unos panqueques sabor chocolate. Y esto funciona muy fácil. Entonces pones tu plastilina. Y tenemos dos círculos, uno delante del otro. Y ahora voy a poner pedacitos de plastilina café más oscura para que parezcan chispas de chocolate para Cookie Monster. Las presionamos bien. Y ahora, ¡miren! ¡Hace un panqueque perfecto! Nuestras chispas de chocolate no se ven perfectas, pero nuestro panqueque sí. Ok, lo intentaremos de nuevo. Y ahí tenemos nuestro panqueque. Los panqueques por sí solos son muy ricos. Pero miren lo que esta herramienta va a hacer. Vamos a utilizar Play-Doh Plus. La plastilina Plus es más cremosa y suavecita que la plastilina regular. Así que miren lo que vamos a hacer. Esto nos va a servir para ponerle crema batida encima a nuestros panqueques. Tal vez no sea una galleta, pero creo que a Cookie Monster le va a gustar muchísimo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad que se mira muy bien? ¡Otro panqueque! Pero esta vez, utilicemos los moldes que están aquí para hacer un poquito de mantequilla. ¡Listo! ¡Mmm! ¡Se mira muy rico! Y veamos, creo que este es un croissant. Un pan. Y parece que el molde que está abajo es un postre de canela. ¡Mmm! ¡Wow! Bueno, ya que todo el pedazo se cayó, se los puedo mostrar más de cerca. Este es el molde de croissant. Este es el postre de canela. Y este otro es la mantequilla. Ponemos el croissant. Y ahora vamos con el postre de canela. ¡Mmm! 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 Me sigo acordando cuando esta pieza se cayó. Lo bueno es que es muy fácil de poner y quitar. Sí, está igualito a un postre de canela. ¡Mmm! ¡Mmm! Ok, unas cosas más y ya va a estar listo el desayuno de Cookie Monster. Creo que le deberíamos dar un huevo. No le podemos dar solo dulces para el desayuno. ¡Ah! ¡Ah! Necesita algo más. Creo que ya está listo. Y ahora solo necesitamos poner toda la comida en el plato para Cookie Monster. Ok, solo nos falta algo más. Necesitaba fruta. Ahora el plato de Cookie Monster ya está listo. ¿La comida de Cookie Monster está lista? ¡Sí! Y ok, niños. Espero que les haya gustado muchísimo jugar con la estación de desayuno de Play-Doh. Si les gustaría ver más juguetes de Play-Doh, no olviden dar deditos arriba y decirme cuál es su desayuno preferido. Creo que mi desayuno favorito son huevos con papas. Aunque ese panqueque con crema batida se miraba muy rico. No olviden decirme cuál es su comida favorita, ¿ok? Esto fue Dizzy Tizzy en Español. ¡Hasta luego!